Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 31 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Con 150.000 casos confirmados y casi 3.000 víctimas mortales, Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de esta pesadilla del COVID-19 que azota ya y podemos decirlo con rigor absoluto, afecta al mundo entero, no hay ningún continente que esté libre y prácticamente todos los países del mundo, prácticamente todos, en algunos de África no se ha informado pero probablemente ya tengan contagiados aunque por sus sistemas sanitarios que están tan subdesarrollados como esos países pues no han podido darse cuenta de lo que tienen dentro porque entre otras cosas en muchos países de África pues conviven con otro tipo de epidemias bastante más graves que esta, por ejemplo el caso de la República Democrática del Congo y el ébola. Bien, pues quitando estos países africanos, prácticamente todos, en el resto del mundo todos los países tienen ya casos de COVID-19 y Estados Unidos se ha puesto a la cabeza. Este domingo Donald Trump anunció que las medidas de distanciamiento social se extenderán hasta el día 30 de abril, son consejos más que imposiciones por ahora, aunque en algunos estados, especialmente en Nueva York, si se están practicando confinamientos de la población. La Casa Blanca prevé que el pico se alcance, el pico en Estados Unidos se alcance en la segunda semana de abril y que el país recobre cierta normalidad, tampoco han precisado a lo largo del mes de junio. La zona más castigada del país es, como ya os he dicho, es la costa este, concretamente los estados de Nueva York y de Nueva Jersey, con un total de, en este momento estoy diciendo de unos 80.000 casos y unos 1.400 fallecidos. Le sigue el foco californiano y ya a cierta distancia están los estados de Michigan, de Massachusetts y el estado de Washington, que está en la costa del Pacífico, al norte, haciendo frontera con Canadá. Los números que en estos momentos hace la administración Trump, números de muertos, estoy hablando, rondan entre los 100 y los 200.000 muertos y, por supuesto, muchísimos millones de positivos. Algunas zonas del país han decretado confinamientos, como ya os he comentado, en otras se vive una tensa calma que choca con la confianza que Trump mostraba hace sólo 15 días. Un caballo del que además tuvo que bajarse a toda prisa tan pronto como, bueno, pues como los problemas arreciaron y han arreciado especialmente en la última semana. La crisis pilla Estados Unidos, además, en pleno año electoral, como bien sabemos, en esto estábamos hasta principios de marzo. Aquí había hecho ya tres o cuatro programas sobre las primarias demócratas, que programas que he tenido que interrumpir, no por gusto, que me hubiera encantado seguirlos, sino porque también las primarias se han interrumpido y lo que se juega realmente, más que las primarias demócratas, es la reelección del propio Trump. Parece ya fuera de toda duda que esto, que el COVID-19, tendrá consecuencias, pero aún es pronto para saber cuáles. Una crisis tan amplia en sus efectos económicos y sociales, como la epidemia esta de COVID-19, tendrá efectos políticos persistentes, y no solo en un país, sino que serán efectos políticos persistentes, insisto, durante bastante tiempo a escala mundial. Esto no va a ser cosa de unas pocas semanas, como nos temíamos al principio, sino de muchos meses. La crisis económica, en algunos casos, se arrastrará durante años, no sabemos cuántos, en unos lugares, ahí sí que podríamos hacer ya, en función de cómo lo enfrenten los distintos gobiernos, ahí sí que podríamos hablar que algunos países entrarán en crisis largas, la cronificarán, el problema del COVID-19 económicamente lo cronificarán durante muchos años, y otros, en cambio, pues podrán rebotar a la vuelta de, qué sé yo, un año o dos años, quizá, y volverán a crecer y demás. Hay muchísimas proyecciones sobre esto, nos las voy a repasar, porque la verdad es que estamos en un momento tan inicial del problema, nos falta tanta información y no podemos proporcionárnosla, porque esa información son cosas y eventos que todavía no han sucedido. De ahí que, ahora menos que nunca, sirve de nada, o sirve aproximadamente de nada, hacer estimaciones de lo que va a ocurrir dentro de un año, no digamos ya dentro de dos. Bien, dicho esto, a veces un trauma como este, y esto está siendo un trauma social y un trauma económico, por supuesto, pues bien, estos traumas aportan lecciones importantes, lecciones importantes para todos, eh, más beneficiosas y muy duraderas, tanto para los gobiernos, que si saben verlo pueden aprender mucho de esto, como para toda la población, para la población general. De hecho, creo que ninguno de los que estamos aquí presentes olvidará estas semanas de confinamiento en el resto de su vida. Nos acordaremos del confinamiento del año 20, vivamos los años que vivamos, y me da la impresión que además en España nos vamos a acordar mucho tiempo, porque las medidas están siendo bastante duras, muy estrictas. Hoy mismo, hoy lunes, bueno, ayer mejor dicho, lunes 30, pero vamos, hoy ya estamos, el martes 31 estamos metidos en esto, la, el confinamiento es prácticamente absoluto, solo se puede salir a la calle si uno es un, entre comillas, trabajador esencial, y esto, esto no sucedía, no, no ha sucedido nunca, nunca hemos tenido nada parecido a un, pues a una reclusión en nuestros hogares tan prolongada, y que además que si la rompemos nos enfrentamos a multas bastante costosas. Bien, esperemos que estas lecciones se aprendan empezando por la primera de ellas. Creo que esta introducción, además, es importante hacerla, o por más que introducione esta reflexión. A ver, las epidemias no se ven de fronteras, ninguna epidemia se ha habido de fronteras a lo largo de la historia de la humanidad, y por lo tanto requieren cooperación internacional, porque el peligro es para todos igual. El COVID-19, hagamos un repaso, un repaso histórico muy breve, porque esto empezó en noviembre de 2019, empezó a extenderse por China en el mes de diciembre, y nos enteramos de esta historia a finales de enero en el resto del mundo. Bien, esta enfermedad comenzó cuando un patógeno saltó de un animal a un ser humano, dentro de las fronteras de un solo país, en este caso, de China. A partir de ahí, arrancó el contagio, se fue de persona en persona, multiplicándose, como hemos tenido ocasión de ver, en una progresión geométrica, que, bien, se ha acelerado, se ha acelerado primero en China, y luego en el resto del mundo, por lo bien conectado que está hoy el planeta. Mucho mejor conectado que hace 100 años, cuando fue la última pandemia importante, que fue la gripe del año 1918, la mal llamada gripe española. En aquel entonces ya existían barcos de vapor, existían aeroplanos, aunque no recorrían largas distancias, y existían ferrocarriles. El mundo, eso sí, en aquel entonces estaba envuelto en una guerra, y hoy no lo está, lo cual podemos darnos por satisfechos, porque solo faltaba que, además, tuviésemos que padecer el otro gran flagelo, aparte de la enfermedad. Bien, aparte de no tener guerra, lo que sí tenemos es un mundo muy bien conectado. Los transportes son mucho más rápidos, y más abundantes, y más baratos de lo que eran hace 100 años. Bien, estos mismos mecanismos de globalización que empleó el virus para transmitirse de persona a persona, a lo largo y ancho de todo el planeta, deben ser utilizados, no rechazados, para combatir a ese mismo virus. Es decir, que la globalización es un aliado, no es un enemigo en la lucha contra esta pandemia. Pero, curiosamente, se está dando una respuesta nacionalista a la epidemia, y digo que, curiosamente, porque debería ser al contrario con lo que ya sabemos y las ventajas y las bendiciones que conocemos directas del propio, de nuestra propia experiencia, todo lo bueno que nos ha traído la globalización. Bien, si nos lo trajo bueno antes, nos lo tiene que traer bueno ahora, que nos vamos a meter todo el planeta en una crisis económica importante. Lo digo también, porque cuando ha llegado a la primera potencia mundial, y acaba de llegar, la crisis del coronavirus acaba de empezar en Estados Unidos, la primera respuesta que le está dando su presidente es una respuesta nacionalista. Y el nacionalismo siempre es malo, en cualquiera de sus facetas, pero en algunas, no sé, en algunos ámbitos por lo menos, las sociedades se pueden permitir cierto nacionalismo, haciéndose daño a sí mismos, eso sin duda, pero se lo pueden permitir. Por ejemplo, con políticas comerciales proteccionistas, cuando no pasa nada, bueno, pues puedes empobrecer a tu población, en mucho, en poco, pero no va más allá la cosa. En este caso, el nacionalismo puede llegar a costar vidas propias y ajenas, por supuesto. Es decir, que no nos lo podemos permitir, porque el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, no distingue por nacionalidad. Y esto es algo que creo que sabemos todos. Es decir, no pide que le enseñemos el pasaporte cuando nos va a contagiar. A ver, a usted le voy a contagiar porque es de tal país, y a usted no. Nos infecta a todos por igual. La enfermedad, como la muerte, nos iguala. Ricos, pobres, negros, blancos, orientales, occidentales, bajos, altos, rubios, morenos, pelirrojos, todos caemos igual. Es decir, que no existe nada parecido a un virus chino, a un Chinese virus, que lo llamaba Donald Trump la semana pasada. Hay un virus que nos está poniendo en jaque, y eso está claro, y da un poco igual de dónde haya surgido, y a estas alturas. Evidentemente, a las autoridades chinas le podemos exigir, y de hecho debemos exigirle, transparencia, como os contaba aquí mismo la semana pasada. Pero no les podemos pedir cuentas por el virus. Por el virus en sí, quiero decir, que podría haber surgido en cualquier otro lugar del planeta. Los virus zoonóticos, los que provienen de los animales, saltan al ser humano en cualquier sitio. No está circunscrito este asunto a China. ¿Por qué entonces, podríamos preguntarnos, ¿saltan tantos virus en esa zona del mundo? Pues quizá porque está muy poblada. Lo raro sería que saltasen en mitad del desierto del Sáhara. Pero bueno, el hecho es que se le puede pedir, debemos, insisto, pedirles transparencia. Pero no responsabilidad, porque el virus haya nacido ahí. Ese virus, digamos, y perdonadme la metáfora, no tiene los ojos rasgados. Es cierto, de cualquier manera, que hay una tendencia muy humana a refugiarse en torno a los más cercanos. Eso es evidente y tenemos que tenerlo en cuenta. Ya está. Cuando tenemos miedo o nos sentimos presa de una amenaza, pues tendemos a refugiarnos junto a los nuestros, frente a las amenazas externas. Y que esta tendencia natural del ser humano se termine traduciendo en políticas nacionalistas. Ojo, como ya ha sucedido en otros momentos de crisis a los que la humanidad se ha enfrentado en el último siglo. Por ejemplo, el caso de la Gran Depresión, que afectó muchísimo la Gran Depresión del 29, estoy hablando. En aquel momento se interrumpió el comercio internacional prácticamente por completo. Bueno, en Estados Unidos se apruebó el arancel, el smooth holly, que fue muchísimo más de allí que la quiebra de las acciones en Wall Street. Vamos, lo único que consiguió fue prolongar la agonía y prolongar la propia crisis. Pues bien, no debería, bajo ningún concepto, cometerse el mismo error. Así que, aunque el tránsito de personas, y esto yo creo que está claro, quede momentáneamente restringido, y está claro que lo tenemos que restringir, bueno, no estamos restringiendo dentro de nuestras propias ciudades. Es decir, que yo no puedo ahora mismo, no sé, visitar Alcalá de Henares o Segovia. Bueno, no puedo visitar, no puedo cruzar la calle si no es con un motivo, si no voy a por comida. Pues obviamente sí está claro que deben restringirse como mínimo el tránsito de personas entre los distintos países. Y esto es, insisto, momentáneo. No se debe, bajo ninguna circunstancia, cortar los lazos comerciales. Todo lo contrario. Si algo nos dice la experiencia es que esos lazos deben fortalecerse. Es decir, que es un buen momento para olvidarse de guerras comerciales y apostar, y ahora más decididos que nunca, por el libre comercio. Podríamos pensar que quizá este no es el mejor momento para decirlo. Ahora que está tan de moda, pues eso de refugiarse en casa y cerrar las puertas o directamente salir con la especie tradicional de que el libre mercado está en su crisis terminal. Pero no, precisamente estamos en el mejor momento de recordar y recordarnos a nosotros mismos que la globalización es un arma y no es una amenaza. La globalización hace que cooperen voluntariamente los individuos de todas partes del mundo. Lo hacemos continuamente. Yo tengo ahora mismo la mesa llena de productos y de tecnologías que no están creadas en España, ni fabricadas en España. Bueno, hace no mucho he enviado una fotografía a los patronos y los fans del programa de mi mesa de trabajo, que es muy pequeñita, por cierto. Bueno, sabéis exactamente lo que hay encima de esta mesa. Bien, todo esto es fruto de la globalización y hace posible todos los días la contracrónica. Bien, pues en este momento en el que estamos tan dramático, esa cooperación voluntaria es cuando más la necesitamos. Os iba a hacer una breve reflexión y al final me he enrollado. Ya lo siento, la verdad, tenía que hacerla porque he estado leyendo mucho a lo largo del último día artículos tanto a un lado como al otro del espectro político y en ambos coincidía exactamente pues lo mismo. Unas críticas radicales contra la globalización y la apertura de los mercados y en sí que los seres humanos podamos cooperar. Así que al final lo que iba a ser una breve reflexión pues ha sido más larga de lo previsto. De cualquier manera y enlazando con lo anterior, la política va por otro lado, no va por el lado de la cooperación voluntaria, como sabemos. Las consecuencias políticas de esta crisis van a ser yo creo que tan profundas como la crisis en sí misma. En cada país serán distintas, evidentemente, a que esto sí que no se puede estandarizar y dependerán de quién está en el poder y de su control de los medios de comunicación. Es decir, de quién está en el poder es importante, si el país es una democracia o no es una dictadura, de cuánto tiempo lleva en el gobierno, de las crisis políticas locales que haya tenido que atravesar previamente y venga más o menos desgastado y del control de la información del que disponga. En caso de las dictaduras, pues no tienen que temer nada porque en China, por ejemplo, no se puede hablar si no es con un sentimiento del gobierno, tampoco en Corea del Norte, tampoco en la República de Cuba, tampoco por supuesto en Venezuela. En las democracias sí que se puede hablar por ahora, ya veremos cuánto tiempo nos dura esto, esperemos que hasta ahí no llegue la marea. Pero bueno, que en cada país será, ya digo, será distinto. En algunos países de Europa, pues estamos viendo como, bueno, estamos viendo, no se verá, no podremos confirmarlo hasta que no haya elecciones, como algunos partidos de tipo identitario, léase por ejemplo en Alemania, Alternative Führer Deutschland o la agrupación nacional en Francia, la de Marine Le Pen, pues se van a beneficiar de esto. De todas maneras, esto es una hipótesis, podría ser que no, hoy por hoy. Lo digo por lo que se ve en algunas encuestas que se han hecho y en su actividad en redes sociales y en la propia prensa. En Estados Unidos esto pilla al final de un mandato. La crisis del COVID-19 no ha aparecido en el año 2017 o 2018, sino en el año 2020 a siete meses solo de las elecciones, pleno año electoral. Y en principio, una recesión imprevista, y bueno, imprevista está claro que lo era, pero es previsible que sea muy profunda, debería ser perjudicial para la reelección del presidente. Porque el estado de la economía siempre ha jugado en contra del inquilino de la Casa Blanca. Cuando las cosas han ido mal, quien primero lo ha pagado ha sido el que se presentaba a las elecciones. Un ejemplo claro lo tenemos muy reciente, el caso de las elecciones de 2008. No se presentaba George Bush porque no podía, nada más, ya había cumplido su segundo mandato, pero se presentaba McCain, que era su sucesor y su heredero, y nada, pues no pudo hacerse con la presidencia, todo lo contrario. El que recuperó aquello fue, bueno, se aprovechó de aquello, de la situación de crisis que había. Recordemos que la quiebra de Lehman Brothers fue en septiembre, la economía ya venía enfriándose desde antes, y las elecciones fueron dos meses más tarde, y fue Barack Obama, que luego retuvo la presidencia durante dos mandatos. Esto es, insisto, lo normal. Pero hay tres elementos a tener en cuenta, tres elementos importantes. Si queremos entender un poco lo que puede ir sucediendo a lo largo de lo que queda de campaña electoral. Ojo, tres elementos que pueden remar a favor de la candidatura de Donald Trump. El primero es la gravedad de la amenaza. Es que esto no es una enfermedad menor, como estamos viendo. Bueno, o es una enfermedad menor para la mayor parte de la población, pero para un porcentaje pequeño les está enviando la tumba. No hay más que ver las morgues improvisadas que se han ido poniendo especialmente en Italia y en España. Trump, llegado el caso, podría, bueno, es lo que está haciendo, en buena medida. Podría vestirse de presidente de guerra, enfundarse el uniforme y la gorra. Esto es lo que hizo George Bush, no el padre, el hijo, en 2001 frente al 11S. No hace falta recordarlo, se puede mirar en la prensa de la época cómo se constituyó la voz de la nación, que iba a vengar la ofensa y básicamente la gran parte del electorado americano se arremolinó en torno a él. A los presidentes de guerra, que interpretan bien el papel, y algunos lo han hecho muy bien, Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, se les perdona casi cualquier cosa, incluidos deslices tremendos. Frente a ellos, el candidato opositor además lo tiene muy difícil, complicadísimo en muchos casos. Si no quiere, claro está que le llamen traidor. Y nadie quiere pasar por traidor y mucho menos un político en campaña, que no está arrimando el hombro. La imagen de presidente de guerra además en Estados Unidos se tiene muy clara porque el país ha atravesado varias guerras a lo largo de los últimos 150 años y porque el presidente, entre otras cosas, es una república presidencialista. No lo olvidemos, esto a las democracias parlamentarias o los regímenes parlamentarios de Europa nos cuesta algo más entenderlo. Es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Es el tipo que tiene que enfrentarse a los enemigos cuando ha hecho y el que se viste de presidente de guerra literalmente. Ese sería un elemento importante y yo creo que es el primero que está poniendo el propio Trump a jugar a su favor. Otro elemento es el tiempo. No importa cómo se sienta, esto sucede en todas las elecciones, no importa cómo se sienta el votante hoy, a 31 de marzo, sino cómo se sentirá el día 3 de noviembre, que es el día de las elecciones, y es cuando se emite el voto. No sirve de nada yo decir pues ya no voy a votar a Trump porque ha llegado fatal a esto. Ya veremos cómo te encuentras el día 3 de noviembre o viceversa. Yo a pesar de todo confío en Donald Trump. Bueno, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, lo mismo has dejado de confiar en Donald Trump el día 3 de octubre y al mes siguiente directamente votas a los demócratas. Es decir, que si es poca sangre la que llega al río para el mes de noviembre y lo peor ya ha pasado, quizás esto se haya olvidado o en buena medida se haya olvidado y Donald Trump se muera a beneficiar de ello. Eso sí, no sabemos cuánta sangre llegará al río y si dará tiempo en siete meses a drenar toda esa sangre. Esto de nuevo estamos más en el campo de la especulación que de los hechos. No lo tenemos muy claro porque esos siete meses todavía no han pasado. Desconocemos hasta dónde va a llegar. Bueno, esa es la razón por la que en la Casa Blanca ya dan esto como algo inevitable. Es decir, los números de muertos están hablando, ya digo, el asesor médico del presidente está hablando de 100, 200 mil muertos dándolo por hecho. A mí me hubiera gustado que en España nos hubieran dicho con esa claridad. De aquí va a morir tanta gente o estimamos que tanta gente. Bien, esto ya lo han transmitido. La idea va a ser esta, que vamos a sangre, sudor y lágrimas y vamos a centrarnos en el plano económico de todo esto. Que una vez lo hayamos pasado lo peor va a durar dos o tres meses que podamos salir de esto bien librados. Ese sería el segundo elemento. El tercero son los medios de comunicación. Tanto los tradicionales, las cadenas de televisión de toda la vida, los periódicos, las cabeceras periodísticas. Como los alternativos, los más nuevos, los digitales, los que han nacido en los últimos años y por supuesto las redes sociales. Podemos decir, las redes sociales no son un medio de comunicación, son un medio de comunicación. Descentralizado, lo que queramos, pero son un medio de comunicación. Mucha gente solo se informa a través de Facebook, Twitter y demás, o directamente de WhatsApp. Esta no es la primera epidemia de los tiempos modernos, como bien sabemos, pero sí la primera con el 90% de la población del primer mundo conectada a Internet y de los Estados Unidos y a las redes sociales. Y conectada además un montón de horas al día, ahora que han empezado a practicarse confinamientos obligatorios de la población y a meterla en casa. Las redes sociales, como bien sabemos, son cámaras de eco. Tanto Twitter, como Facebook, como cualquier otra, son lugares donde se sigue a quien piensa parecido a uno y atiende a los sesgos de confirmación de cada cual. Si es como funciona. Esa es la razón por la gente, por la que a veces uno está en Twitter, le lleva la contraria a otro y le bloquea. La cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, yo jamás he bloqueado a nadie. Pero es bastante habitual lo de los bloqueos. O en Facebook, pues le quita como amigo. Es decir, que en cierta medida las redes sociales lo que generan son burbujas en las que el mensaje contra el gobierno o a favor del gobierno es el único que se puede ver. Vemos que en las redes sociales es un medio de comunicación creado personalizado para nuestros gustos. Esto ya lo vimos en las elecciones presidenciales de 2016 y el mismo fenómeno podría reproducirse en 2020. Digo, podría, pero lo más seguro es que se reproduzca. Bien, pues estos son los tres factores que podrían ponerse, como os decía antes, a favor de la campaña de Donald Trump. Que por lo demás empezó esto con muy mal pie. Ignoró el asunto hasta que fue demasiado tarde en la falsa creencia. Pues eso mismo, que los dos océanos que separan a Estados Unidos del resto del mundo iban a servir de barrera para el virus. Hoy su actitud es muy diferente. Dos semanas después se han fundado, como os decía, en un uniforme de presidente de guerra y entre otras cosas, pues ha aprobado un plan de ayuda elefantiásico, como todo en Estados Unidos, de 2.200 millones de dólares para empresas y familias. Y junto a eso, pues ha invocado una ley. Esto, por ejemplo, tuvo mucho eco la semana pasada en Estados Unidos. Una ley de la época de la guerra de Corea para obligar al General Motors a fabricar respiradores a toda prisa. Y además tiene otra ventaja. El presidente de Estados Unidos es el que esté. Y es que en un caso como este, la parte más desagradable de todos se la lleva, se la llevan los gobernadores. Es decir, la de confinar a la población e imponer restricciones a la movilidad y al movimiento en general, se la están llevando, se lo están apuntando en el debe de los gobernadores de los estados. El de Nueva York, por ejemplo. En Nueva York ahora mismo 60.000 casos y más de 1.000 muertos. Este tipo es Andrew Como, que es demócrata. Se está llevando todas las críticas o el malestar de la población. Así que Trump puede hasta permitirse el lujo de interpretar el papel de general concienciado y benévolo, pero con unos coroneles que se equivocan de vez en cuando. Pero claro, todo esto depende de hasta dónde alcance la pila de cadáveres. En Estados Unidos llevan ya casi 3.000 y esto no ha hecho más que empezar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafa de Sevilla, que tiene una cuestión importante. Vamos a escucharle. Antes de nada, quería darte la enhorabuena por tu programa y agradecerte tu constancia y tu información día tras día. Ya te he escuchado desde hace tiempo, pero ahora, durante el encierro, la verdad que el saber que voy a tener un programa tuyo cada día lo hace un poquito más liviano. Quería preguntarte tu opinión sobre lo que podríamos llamar como el desconfinamiento o el desencierro. Creo que se está hablando un poco de ello. Lo que nos llega de China es que se está haciendo de manera gradual, pero es cierto que todo lo que nos llega de China no nos queda otro remedio que ponerlo en cuarentena. Quería saber tu opinión. ¿Cómo crees que se hará en España? Porque la verdad que pienso que mientras no exista una vacuna, cualquier desconfinamiento podría suponer una recaída. Nada más. Simplemente esa pregunta. Muchas gracias. Pues sí, Rafa, es una buena pregunta porque no se sabe muy bien cómo vamos a hacerlo. Esa es la verdad. Entiendo que no lo harán de golpe, pero no han dicho ni cuándo, ni cómo, ni siquiera lo han insinuado. Como sabes, lo que han hecho es todo lo contrario. Es hacer el confinamiento más duro aún. Ayer por la mañana bajé un momento al supermercado a comprar unas mandarinas y el centro de Madrid era una ciudad fantasma. En serio, fíjate que he bajado unos días durante estas últimas dos semanas. Nada, debajo de casa. Vamos, media manzana. El recorrido es lo más que he caminado por la calle desde el día 15 de marzo y lo había visto vacío, pero no tan vacío como como ayer. Vamos, me sorprendió porque además tampoco había mucha gente en el supermercado. De hecho, estaba medio vacío y ojo que que eran las 12 de la mañana. Vale, es cierto que hacía frío y amenazaba con llover, pero vamos, en estos 15 días no lo había visto tan desártico todo. Sí que no sé cómo lo harán. Vamos, deberían empezar desde el mismo día 9 a ir aflojando el Dogal, si no quieren que esto se termine transformando en una revuelta del pan, como en la Edad Media. Bien, seguimos con Luis que nos propone un tema sobre el número real de muertos. Hola, buenas, Fernando. Quería proponer un tema para hablar en tu programa, en la Contracrónica, que estaría bastante bien, ya que estos días has mencionado varias veces, has hablado sobre la cifra total de contagiados, que sería bastante mayor que las que nos está aportando el gobierno, pero poco se habla de la cifra real de muertos, porque, bueno, se sabe, que no está saliendo mucho en los medios, pero se sabe que realmente no se realizan pruebas post-mortem, por ejemplo, a todos esos ancianos que están muriendo en las residencias, que además están siendo una parte de la población muy afectada, o a aquellos otros, aquellas otras personas que fallecen en sus domicilios. Vamos, básicamente todos aquellos que mueren antes de ser tratados, ingresados en el hospital. Yo creo que estaría bastante bien si pudieras arrojar algo de luz, investigar un poquito más aparte de esto, y a ver si es verdad que después de pasar toda esta crisis, oficialmente, las autoridades también se sinceran y arrojan luz sobre estos datos. Pues nada, era esto y nada. Muchas gracias por tus programas, que son muy buenos. Un saludo. Pues no te puedo decir, Luis, porque no hay datos disponibles y no me los puedo inventar. Esos datos solo los pueden dar las autoridades, que son los únicos que las tienen. Es decir, que los datos están ahí, pero son muchos y están dispersos. La mayor parte de ellos solo tiene alcance el gobierno, ellos mismos, o las distintas capas de la administración. Bueno, supongo, y quiero ser bien pensado, que con el tiempo iremos sabiendo más. Conforme la emergencia sanitaria, lo más urgente vaya pasando y podamos ponernos a hacer números, ¿no? Y bien, yo creo que esto será cosa de un mes, dos meses, quizás. Es que, si te soy sincero, estoy tan inalvis como tú. Bueno, pues de los muertos pasamos a los contagios, o mejor dicho, a la relación entre ambos. Es decir, la tasa de mortalidad. Y de eso mismo nos habla Emilio. Estimado Fernando, el problema a la hora de hablar de una tasa de mortalidad, como la que estamos hablando en el caso del coronavirus, es que una tasa se calcula con dos números. Uno que está en el numerador y otro que está en el denominador. En esta fracción, el número absoluto de muertes, en principio, lo sabemos aproximadamente, porque también puede haber muertes de personas ancianas que las estemos atribuyendo al coronavirus y que no sean exactamente el coronavirus. Pero aunque asumamos que todos los muertos o fallecidos por ancianos que tienen el coronavirus lo son realmente por coronavirus, bueno, tendríamos el número de fallecidos. El problema es que no sabemos el número real de afectados por el coronavirus. No sabemos cuánta gente ha contraído el virus y está completamente asintomática. Para eso deberíamos de hacer muestreos con números amplios sobre la población para saber exactamente ciudad por ciudad o comunidad por comunidad autónoma o en el país entero. De la misma forma que se hace una encuesta para las elecciones, saber cuál es la tasa de población afectada con coronavirus. Y eso no se está haciendo. Por eso la tasa de mortalidad no se conoce. De la misma forma que no se conoce cuál es la tasa de contagio o la capacidad de transmisibilidad del virus. Se habla que es del 2, del 2,5 sobre la gripe, del 1, del 0,7. Pero es que no lo sabemos. Ese es el problema. Pues estamos en las mismas, Emilio. Si no sabemos el número de contagiados y tampoco el número 100% fiable de los muertos pues la tasa simplemente no podemos saberla. Podemos estimarla pero no vale de mucho esa estimación. En esto, como en lo anterior que le comentaba a Luis, pues a ver, no me queda otra que esperar. Es decir, bueno, esperame a todos. Tenemos que esperar a que esto vaya pasando para que se libere y se estructure un montón de información que ahora mismo no tenemos o la tenemos de manera fragmentada. Entonces tampoco sirve demasiado. Va a hacer falta mucho más que un periodista para esto. Van a hacer falta estadísticos, va a hacer falta analistas de datos, etc. Y esto va a llevar bastante tiempo. Bien, seguimos con Rafael que tiene una solicitud para la contra. Buenos días, Fernando. Lo primero, enhorabuena por tu programa. Y lo segundo, te quería solicitar, si te es posible, y a vida cuenta de la estupenda labor periodística que haces, una conta crónica en la que hagas una recopilación. Probablemente no puedas ahora, sino que haya que esperar quizás algún tiempo. Pero una conta crónica en la que hagas una recopilación inextenso de todas las tropelías, todos los escándalos, todas las desfachateces con las que este gobierno de izquierda nos está sorprendiendo, por desgracia, día sí y día también. Porque uno acaba ya por tener la impresión de que el número de escándalos es tan mayúsculo, es tan sucesivo que uno se acaba acostumbrando, se acaba un poco anestesiando. Cualquiera de las cosas que están pasando estos días, y no solamente desde que tenemos el coronavirus, sino de antes incluso, debería ser más que suficiente para que haya una cadena de dimisiones y sin embargo pasan y pasan y pasan y nunca ocurre nada. Entonces te quería pedir que hicieses esta labor para que al menos quede de alguna manera patente todas y cada una de los escándalos que ha ido cometiendo este gobierno. Muchísimas gracias. Pues mira Rafael, esto que me pides podría hacerlo para unas elecciones, claro está, además sería un buen programa, una especie de recapitulación general sobre lo que ha dado de sí este gobierno. Evidentemente cuando haya elecciones, cuando llegue el momento, pues lo haré, claro está. Pero vamos, por ahora me parece que es demasiado pronto, y más con la que tenemos encima. Espero eso sí que cuando lo haga no hayan sumado muchas más tropelías a su cuenta. Digo yo que no hayan sumado muchas más tropelías porque al final los que las terminamos pagando somos todos. Pero en fin, ya veremos cuando hay elecciones. De nuevo estamos en un momento en el que no se pueden hacer predicciones de ningún tipo. Pero esto en España, como en otras partes del mundo, como bien he dicho en el programa de hoy, tendrá consecuencias políticas, y aquí las consecuencias políticas se tienen que depurar en unas nuevas elecciones. Creo que esto lo entiende todo el mundo. Bien, vamos ahora con Nerea que nos habla de aislamiento selectivo. A nadie se le ha ocurrido y nadie habla de la solución que comenta Pizarro, que es la misma que se me había ocurrido a mí. Hay millones de personas en España, pero solamente unas pocas son pacientes de riesgo. Los ancianos, que muchos de ellos están en residencias y se podrían habilitar espacios para albergarlos. Y alguna gente que tiene enfermedades pulmonares. Entonces la cuestión es por qué se nos aísla a todos en lugar de procurar aislar hasta que se encuentre una vacuna a la gente que es personal de riesgo y ya está. No sé qué te parece a ti, pero que yo sepa ningún país ha tomado esta medida. Pues mira Nerea, así es. Este confinamiento que padecemos debería ser selectivo, pero para eso deberíamos haber tenido acceso todos o casi todos a un test. No tiene ningún sentido que personas sanas o inmunes ya estén en casa mano sobre mano mientras la economía nacional se derrumba. Esto sí que no tiene sentido. A ver, es una cosa que explicaba ayer en el canal de un tío blanco hetero que hice un directo con él. A ver, hace dos semanas o tres semanas debieron haber, antes de empezar incluso la cuarentena esta obligatoria, debieron haber previsto miles, millones de test. Si no toda, una buena parte de la población. Y en fin, ya sabes lo que han hecho. Los que compraron la semana pasada no servían para nada y eran 650.000. Y en estas seguimos, es decir, que nadie sabe si tiene o no tiene el virus, incluso se muere gente y ni siquiera se le ha hecho la prueba. Respecto a lo que comentas de aislar a la población de riesgo, es decir, mayores de 70 años, gente con problemas respiratorios, etc. Pues sí, estamos en las mismas. Esto debió hacerse hace un mes o incluso más. Pero aquí ya sabes que pasamos de la fase 1 de la epidemia a la fase 4 y lo hicimos de un día para otro, del día 14 al día 15 de marzo. En fin, bueno, pues ya terminamos con Pizarro, como siempre, que nos habla de Sánchez y de cómo esta crisis lo está engullendo vivo. El gobierno está desbordado. Sus decisiones son indistinguibles de las que tomaría un inepto. Y las tan necesarias calma e información son, en nuestro caso, caras descompuestas y mentiras a medias. El plan de esperar turno para contagiarse, ideado por las autoridades sanitarias para evitar el colapso del sistema, está necesitando medida sobreañadida tras medida sobreañadida sin por ello lograr su objetivo. Todos sospechamos que parte del drama tiene que ver con la gestión del mismo, aunque todos entendemos que nada se gana exigiendo dimisiones y elecciones o dimisiones sin más. Porque los suplentes serán otra tanda de desbordados, pero además desubicados. Quizás menos torpes y más pudorosos, pero contraproducentes por lo caótico del relevo. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 31 de marzo. Mañana empezamos mes y no empezamos en muy mala forma en todos los aspectos, pero bueno, tenemos que seguir viviendo. La vida sigue ahí fuera y tenemos que ponerle incluso muchas más ganas ahora. Así que, queridos amigos, hasta mañana.